Para hacer el cuerpo del Westy vamos a realizar dos pompones. Para ello, con ayuda de dos canutillos de papel higiénico, vamos a ir enrollando la lana hasta conseguir el grosor del pompón que deseemos. Una vez que lo tengamos, cortamos la lana. Después cortaremos otro trozo de lana más pequeño para realizar el nudo y cerrar nuestro pompón. Pasaremos la hebra entre los dos canutos del papel higiénico. Después, con cuidado, sacamos los canutos y hacemos un nudo fuerte. Introducimos la tijera entre la lana y vamos cortando dándole forma al pompón. Para hacer el pelo y la barba, lo que vamos a hacer es, con ayuda de dos gomas elásticas, vamos a hacer dos coletitas, separando la parte de arriba y la parte de abajo. Y con las tijeras iremos recortando lo que no está recogido con las gomas, dejándolo mucho más corto. Después, quitamos las gomas y con ayuda de un peine, vamos a ir deshaciendo el rizo de la lana. Ahora vamos a realizar el cuerpo. Para ello, vamos a hacer otro pompón de la misma manera que hemos hecho con la cabeza. Esta vez, vamos a coger cuatro coletitas, que van a corresponderse con las piernas del perro. Colocaremos dos adelante y dos detrás. El resto de la lana lo dejaremos corto, igual que hemos hecho con la cabeza. Por último, quitamos las coletitas e igualamos con las tijeras. Y ya tendríamos la cabeza y el cuerpo del perro. Ahora vamos a dibujar en un trozo de fieltro negro la nariz, que tendrá forma de gota de agua. Lo pegamos a la cabeza, junto con los dos avalorios que forman los ojos y ya lo tenemos. Y ya podemos pegarlo al cuerpo. Ahora vamos a hacer las orejas y el rabito del perro. Para ello, vamos a tejer con una aguja de 4 milímetros. Vamos a comenzar haciendo la oreja, realizando 5 puntos de cadeneta. Después, pinchamos en el primer punto, sacamos hebra, volvemos a coger hebra y lo pasamos por debajo de los dos puntos que nos quedan en la aguja. A este punto se le denomina punto bajo y será el punto que vamos a ir realizando a lo largo de toda la labor. Cuando llegamos al extremo de la labor, realizamos un punto cadeneta de subida, le damos la vuelta y continuamos haciendo otra fila de puntos bajos. En total, vamos a realizar 3 filas iguales. 2 minutos. 2 minutos. Una vez que tenemos las tres filas de puntos bajos vamos a comenzar una nueva fila saltándonos el primer punto. De esta manera lo que conseguimos es ir reduciendo y conseguir esa forma picuda de las orejas. Aquí podéis ver las dos orejas terminadas. Para hacer el rabito del perro vamos a seguir el mismo procedimiento, únicamente lo que vamos a cambiar es el número de cadenetas que vamos a realizar. Para hacer el rabito vamos a hacer tres puntos de cadeneta, haremos tres filas de puntos bajos y después empezaremos a reducir hasta conseguir la forma picuda del rabito. Esto variará en función del tamaño de vuestro perro o en función del tamaño que queráis para las orejas y el rabito. Por eso estas indicaciones son orientativas. Ahora es el momento de pegar las orejitas y el rabo al perro y hacer los últimos recortes de peluquería. Llega el momento de hacerle el collar al perro. Para ello recortaremos una tira de goma eva de aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros en función del tamaño que vosotros queráis. Después le daremos una forma redondeada al lateral del collar y añadiremos una hebilla de goma eva para introducir el collar y que quede sujeto al cuello del perro. Y listo, ya tendríamos terminado nuestro perro Westy hecho con lana. Y listo, ya tendríamos una tira de goma eva de goma eva de goma eva de goma eva.